Hoy, ¿podré superarlo? Hassan empeora la situación. Bien, por lo que veo no vas a hablar. Entonces le llamaré a tu madre y... Tiene miedo de que entre tú y yo pueda haber algo, Yagis. ¿Qué fue lo que hiciste? La señora Faciled y sus hijas. Lunes a viernes, 14 horas. Domingos, 14.55.